Hoy Nakamas es domingo y no hemos tenido capítulo de One Piece en toda la semana, entonces he dicho bueno, esto no puede ser, el Tito V no lo puede permitir, vamos a fumarnos unos roronó a porros para terminar la semana. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una segunda parte de un vídeo que hice ya hace un par de mesecitos y que gustó un montón y que me pedisteis que trajera más, con lo que vuestros deseos son órdenes para mí. Cuatro mini teorías que nunca os llegué a contar. Fue un vídeo que tuvo mucho éxito, gustó muchísimo, con lo que hoy vengo con otras cuatro mini teorías o ideas que tengo dentro de One Piece que no llegué a aportarlas ni a sacarlas nunca a la luz o porque le veía falta de argumentos, porque hubo algo que la descartó automáticamente, simplemente porque no me llegaba a convencer, muchas cosas son descartadas y hoy vengo pues en una sección en la que podemos llegar a recuperar algunas de ellas. Pero Nakama, antes de empezar quiero comentaros dos cosas muy importantes, ¿vale? Muy, muy importantes. La primera de todas, os la voy a decir rápidamente, nueva sudadera, ya podéis ver a la palomita, ya podéis ver el color, entendéis de quién es el personaje. Si queréis verlo, lo tenéis en la descripción, en Quinto Clothing, que ya podéis comprarla, ¿vale? La sudadera del personaje en cuestión. Podéis entrar y verla. Y lo segundo, también muy, muy, muy importante, es Nakamas, que las entradas del Nakama Fest 2 ya están disponibles. El año pasado lanzamos Radio Pirata Insertiments y yo, lanzamos al mar de la creación de eventos y formamos el Nakama Fest, un evento que fue un auténtico éxito, fue de locos, increíble, y la verdad que, bueno, con muchas ganas de repetirlo, ya se ha sido. Este año hemos hecho un aforo mucho más grande, hemos cambiado todo, es una locura lo que va a ser este año y ya podéis comprar las entradas. Si queréis más información, os dejo la web del Nakama Fest ahí debajo también. ¡Quinto, venga, vamos con las teorías, cojones! Los cuatro personajes protagonistas de las teorías van a ser Kurohige, Ace, Aokiji y el siglo vacío barra la antigua civilización. Nada mal, ¿verdad? Vamos con el primero, vamos a empezar con Ace. El hermano de Luffy, si os paráis a pensar un poquito, realmente os podéis llegar a dar cuenta de que es una especie como de protagonista frustrado dentro del mundo de One Piece. Lógicamente, Oda no tenía en ningún momento pensado dar el protagonismo a Ace dentro de la serie porque no lo ha dicho en ningún momento y en ninguna situación se llegó a dar clara, o sea, no es una recogida de cable como fue por ejemplo en Dragon Ball, donde a partir de cierta saga, Gohan iba a tener el protagonismo pero el fandom se le echó encima a Akira Toriyama y entonces volvió a nerfear a Gohan y poner a tope otra vez a Goku. En este caso no es así, Luffy siempre ha sido y será el protagonista, pero Ace tiene alguna serie de detalles que os van a hacer ver cómo es una especie como de protagonista, perdón, de One Piece, pero frustrado, que no llegó a serlo en realidad. Lo primero de todo es que es el hijo del rey de los piratas, es decir, Goldie Roger inició la granera, consiguió conquistar absolutamente todo. El personaje más arriba de toda la historia de One Piece hasta el momento es Goldie Roger. Y es muy típico Shonen que un personaje que haya sido una jodida leyenda, pues luego resulte que su hijo es quien es el protagonista de la serie, como puede ser en este caso pues Naruto con Minato, que fue el cuarto Hokage y después el propio Naruto. Bartok dentro de Dragon Ball fue bastante importante también y luego tenemos a Goku, pues bueno, es un clásico muy recurrido en el anime y sin embargo en One Piece es verdad que Monkey D. Dragon es alguien muy importante, pero en este caso hay alguien más importante que es Goldie Roger y resulta que el hijo de Roger, Ace, no es quien está destinado a ser Joy Boy, el rey de los piratas, encontrar a One Piece y liberar todo el mundo. Es más, no es solamente que el destino no estuviera de su parte, sino que además el destino hizo por restarle, no solamente porque se lo cargó encima con forma de donut, sino porque el hombre más fuerte viviente hasta antes del pre-time skip, Shirohige, tenía como propósito hacerle rey de los piratas a Ace. Es decir, Shirohige, quien podría conseguir el trono, no lo quería, él quería que su segundo comandante, es decir, que Ace, lo fuera y tampoco fue capaz de hacerlo porque Luffy ya estaba destinado a ello. Luego también tenemos ciertas acciones de protagonista que puede hacer Ace que luego llegaron a nada, que son las promesas no cumplidas, ¿vale? Por un lado prometió tanto a Yamato como a Tama que volverían en algún momento a Wano para, por un lado, pues estar más con Yamato y por otro lado para sacar a Tama al mar y sin embargo vemos que no fue capaz de cumplir esa promesa. También le prometió de pequeño a Luffy que Ace nunca moriría y bueno, pues ya sabemos el resultado. Y para terminar también hizo una promesa que es la de traer de vuelta a Kurohige al barco, bueno, traerlo entre muchas comillas, traerlo, ¿vale? O sea, cargárselo y darle ahí pues su merecido por haber asesinado a un Nakama como era Tats dentro de la tripulación de Shirohige. Y bueno, también conocemos el resultado, nunca fue capaz de cumplirlo. Es decir, Ace es como una especie de protagonista que intenta hacer las acciones de Luffy, de promesas, de carisma, de talento, pero nunca llegó a conseguir hacer lo que su hermano sí que está haciendo. Además, como dato curioso y pequeña tontería extra, Ace, su nombre es de Ash, que es el número uno de la baraja, dando a entender que es el primero, ¿no? Como el protagonista. Y nunca lo fue. Vamos con la segunda mini teoría y esta es sobre Kurohige. Os recuerdo que son teorías descartadas, teorías que no me llegaron a convencer y por eso mismo no son súper ultra mega elaboradas, ¿vale? Esta es bastante sencilla y es que bueno, ya sabemos que Luffy y Kurohige son literalmente el día y la noche o las diferentes caras de una misma moneda, o sea, son literalmente todo lo contrario, pero con algo en común como es la D. Pues creo que entre todas estas cosas que tienen en común y en contra Kurohige y Luffy, hay una también bastante interesante y es que Luffy sabemos que es un fiel y gran defensor de la libertad, ¿no? De que todo el mundo debe ser libre, de que Luffy quiere hacer lo que sea por ser el rey de los piratas porque eso implica ser el hombre más libre del mundo. Es decir, Luffy está todo el rato con la libertad, mientras que Kurohige yo creo que es absolutamente lo contrario, tanto en ideales como en acciones, mientras que Luffy no solamente quiere ser libre él, sino que aunque él no se dé cuenta, libera a las poblaciones de los malos de turno, libera a Arabasta de Crocodile, a Dressrosa de Doflamingo, a Nico Robin de Rob Luchy y del gobierno mundial, vemos que es un libertador literalmente, ¿no? Sin embargo, Kurohige quiere ser el rey del mundo, quiere gobernar y dominar todo, ¿vale? Es decir, quiere todo lo contrario, pero ahí no llega la cosa. Luffy es un fiel creyente de la libertad, entonces Kurohige debería ser de lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a la libertad? El destino. El destino, aunque muchas veces pueda llegar a surgir una dicotomía en Luffy, ¿no? Porque muchas cosas es de libertad y en otras vemos que está destinado a, ¿no? O sea, la fruta parece que vino pa' él literalmente, Luffy es Joy Boy, es decir, que de una manera ya estaba destinado, era el chico de la profecía, se podría decir. Es un poco dicotomía ese asunto, pero bueno, Kurohige no es absolutamente nada de libertad. Kurohige es preso de su obsesión por querer gobernarlo todo y, de hecho, en alguna ocasión ya ha demostrado ese ansia de destino, ¿no? La fruta de Kurohige, el propio Yonkou dijo que le eligió a él, que él estaba destinado a tener el poder de esa fruta, incluso llegando a esto a implicar a matar a un nakama suyo como fue Taj, huir de la tripulación y todo. Libertad y destino, Luffy y Kurohige, una vez más, contra partes de una misma moneda. Llevándolo un poco eso al ámbito filosófico, diría como que Kurohige es un poco esclavo de su propio destino, ¿no? Y que de una manera u otra también va a estar destinado a algo malo, a algo que es que va a morir o a ser comido por sus propias frutas o lo que sea, pero quiero decir, es esclavo de su destino y es esclavo de su poder. Mientras que Luffy es todo lo contrario, su poder le da libertad, su poder le permite hacer todo lo que está haciendo y más que hará. Nakama, si te está gustando el vídeo, las teorías y todo lo demás, me encantaría pedirte por favor que fueras ahí debajo al botoncito de suscripción y le dieras para suscribirte y ayudarme a seguir creciendo. Ayudas muchísimo, Nakama, ayudas una barbaridad suscribiéndote. Con ese simple gesto no sabes cómo ayudas, Nakama, así que por favor dale al botoncito. Vamos con la tercera teoría, esta es sobre Aokiji, una teoría que diría que ya está descartada, no del todo, pero bueno, por lo menos yo ya no creo en ella, ¿vale? Y es la teoría de que Aokiji tiene el cuarto Road Poneglyph. Primera razón de todas, estuvo en O'Hara en su destrucción y sabemos que en O'Hara había cantidad de Poneglyphs, había cantidad de libros que hablaban de la historia y demás y esto automáticamente se le hace relación con los Poneglyphs, con lo que podría ser que de ahí pues estuviera, que se llevara un Road Poneglyph de alguna manera con su poder de hielo o lo que fuera. Fue un grandísimo amigo de Jaguar de Saul, el cual pues bueno, a día de hoy sabemos lo que ha pasado y que efectivamente no se lo llegó a cargar como tal y Saul siempre fue un gran defensor de la voluntad de O'Hara, o sea, intentó que Robin viviera bajo cualquier situación, intentó poner en alarma a todo O'Hara de lo que iba a pasar. Es decir, Jaguar de Saul era alguien que quería que O'Hara siguiera viva a pesar de la destrucción de la propia isla. Y Aokiji era un grandísimo amigo de Saul, con lo que también sumaba algunos puntos. Tras el arco de Wano descubrimos que Ustas Kid quería ir tras alguien que era el tipo de la quemadura, el tío marcado por el fuego, es decir, una persona que tenía alguna cicatriz, algo a raíz de haber sido quemado y que tenía gran relación con los Rood Poneglyphs, porque esto lo dijo nada más conseguir Kid automáticamente el Rood Poneglyph de Wano que Trafalgar Lou le dio, pues bueno, esto quiere decir que esa persona está relacionada con los Rood Poneglyphs, ya sea por leer o porque tiene alguno más. ¿Qué pasa? Aokiji, pues como bien sabemos, tiene quemaduras a raíz del combate con Akainu. Esto sinceramente, ahora con lo de Saul, apunta mucho más a que es este personaje. Por eso estas cosas digo que ya son más descartadas y por eso lo meto en esta sección y no en una teoría a teoría. Y el último argumento que tenía respecto a esta teoría es que el Rood Poneglyphs fue la razón por la que Kurohige admitiera a Aokiji dentro de su tripulación. Y es que coño, si te viene un tío que es un ex almirante de la Mariana con un Rood Poneglyphs diciendo Eh, puede ser todo tuyo pero quiero entrar en la tripulación. Pues bueno, siendo Kurohige la verdad que solamente busca gente fuerte y Rood Poneglyphs y Akuma no Miss, pues blanco de botella leche. Con lo que, en este caso, accedería a que Aokiji entrara en la tripulación por esa baza que tenía para negociar, el Rood Poneglyphs. Eso es todo lo que tenía como teoría, pero bueno, tras lo de Saul y demás, tiene pinta de que está bastante descartado. Y ya tenemos la última y cuarta teoría dentro de esta sección de descartadas o de archivadas, ¿vale? Esto es bastante porro y hay poco argumento en realidad, no hay apenas argumento, pero es una teoría que realmente me gusta, ¿vale? Es una teoría que veo poco probable pero que molaría que pasara, ¿vale? Seguro que habéis visto por internet muchísimas de estas que decís, es un rorono a porrazo, que flipas, pero no tiene ningún sentido. Y sin embargo, estaría guapo que pasara, pues esta es de las que yo pienso, ¿vale? Y es que, atentos a esto, Nakamas, el reino antiguo, esa civilización que a día de hoy ya conocemos un poquito más, de que era muy avanzada tecnológicamente, que Head está siendo un poco, pues como representante, digamos, de esa antigua civilización, pues que esa antigua civilización, los habitantes, realmente, eran los malos de la película. Es decir, un giro total, un plot twist absoluto de todo lo que ya estábamos dando casi como verdades, sin que realmente Oda nos dijera nada. Es decir, que no era una sociedad buena donde había una oveja negra que podría ser Im, Rox di Shebe, Kurohige, todo lo contrario. Era una civilización malvada donde había una oveja negra que era buena. En este caso, Joy Boy, Goldie Rogers, y llegó a heredar esa voluntad, ahora Luffy. Es decir, todo lo contrario a las creencias que ya teníamos establecidas del antiguo reino. Y que de una manera u otra, todo esto fuera un giro absoluto para toda la historia, haciendo que el gobierno mundial, realmente, los actos que tomaron al principio de la historia, eran buenos actos, con el fin de evitar que el malvado reino antiguo, con todo su poder tecnológico, el uso de las Akuma no Mi que ellos mismos descubrieron y todo, que a pesar de eso, el gobierno mundial se unió para derrotarlos y eran buenos, en realidad. Lo que pasa es que sabemos que el poder, en muchas ocasiones, corrompe y como sea una gran institución donde alguien malo entre y obtenga el poder, toda esa institución se tiñe de negro automáticamente. Y en este caso, podría ser lo que hubiera pasado durante todos estos 800 años de historia. En otras palabras, el gobierno mundial hizo silencio de todos estos 800, 900 años de historia porque no querían que el reino antiguo, el malvado reino antiguo, volviera a resurgir de sus cenizas. Y por eso mismo, los desastres de God's Valley hicieron que desaparecieran totalmente. Apenas nadie conocía de Rolf Dyshebek, por ejemplo, porque era el di malvado, el di que realmente representaba todo. ¿Qué pasa? Ya tienen todo controlado, ya tienen todo el poder y están a gusto con esta falsa paz que les parece suficiente. Por eso mismo, no quieren que nadie revolucione el cotarro. Para esta gente, posiblemente Luffy sea malo, a pesar de que nosotros sepamos que es bueno, podría ser que el gobierno mundial viera tan malos a Kurohige como a Luffy, a pesar de que fueran literalmente otras caras diferentes de las monedas entre ellos, como he dicho antes, porque los dos son di y ya está, y eso les sirve para intentar hundirles. Y básicamente, como llevan tantos siglos gobernando el gobierno mundial, pues quieren que esto siga así y que no haya absolutamente cambios, intentan mantener esa paz dentro de lo que cabe para que no resurja ese malvado reino antiguo. Es una teoría que, ya os digo, no hay argumentos, es más un cuento, es como intentar dar la vuelta a todo lo que creíamos que estaba establecido y que la verdad que sería un plot twist increíble. Yo no la creo probable, pero me encantaba la teoría y por eso quería comentárosla en esta sección. Esas son todas las teorías, Nakamas, espero que las hayáis disfrutado. Yo dentro de las cuatro, en lo personal, me quedo con la última, es la que más me gusta de todas. Me encantaría que dijerais en los comentarios cuál es la teoría que más os gusta de todas. Todas son complicadas o incluso descartadas, lógicamente, de ahí la gracia de esta sección. Pero, como bien se dice en esta comunidad, con Oda nunca se sabe. Así que nada, Nakamas, hasta aquí llegaría este videíto. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Os recuerdo las dos cosas, la sudadera de Rob Luchi, ya está disponible en la web para que la podáis comprar. Y por otro lado, entradas de Nakama Fest ya abiertas. Ya se van consumiendo las entradas, Nakamas. Poco a poco van quedando menos, así que el que no corre, vuela. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.